Y tal noches, días buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Laxy, hoy vamos a ver cómo sería la voz de estas skins, ya sabes que tenemos otros dos videos en el canal así que si te gustaría verlos aquí arriba te los dejo y al final de este video, esta vez vamos a ver cómo sería la voz de ciertas skins dependiendo su estereotipo o cómo se ubica cada una de ellas, ah y también te recuerdo que en mi canal secundario estaría subiendo un tipo de parodia relacionado al coronavirus empezando desde el día 1 y así contando lo que pase cada día hasta que termine este virus, así que si te interesa aquí abajo en la descripción te dejo el link al segundo canal, así que bueno no agregando nada más y esperando que uses el código de creador de Ángeles Lax, vamos con el video. Este skin tendría esta voz, No hablo taca taca, señor. Y este skin esta voz, Este skin tendría esta voz, Esta esta voz, Yepa, que pasa gente yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Battle Y este skin por supuesto que tendría esta voz, No podían vivir con su fracaso, eso a donde los llevo, de vuelta a mi, En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser, Esta esta voz, El nombre de la compañía es Aerotime International, es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país. Y esta esta voz, Hijo de tu puta madre estoy mamadísimo, mira 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 que músculo, mira 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 ¿Acaso tendría que decir que voz tendría esta? ¿Esta tendría esta voz? Así que bueno, espero te haya gustado el video, recuerda dejar tu like y tu comentario, Y como te digo sobre una serie sobre el coronavirus en el segundo canal, Así que si te interesa por favor ve, deja tu like y suscríbete, Así que bueno, y todos los días yo fui Ángeles Lacks y nos vemos en el siguiente video, Y adiós. ¡Suscríbete!